hola y bienvenidos a un nuevo gameplay de gta 5 nos encontramos en una actividad que se llama rockets perdón stunters versus rockets este es una relativamente nueva y vamos a ver qué tal nos va porque otra vez me ponen con el 16 y el 17 bueno ya da igual vamos a ver qué tal nos va ojalá y la armemos porque hace un rato jugué una partida también pero pues digamos que no me fue muy bien pero vamos a ver si esta vez ahora la estoy grabando a saber qué tal nos va ojalá y esta vez logremos quedar en primer lugar nada más que me tocó un equipo muy malo y pues bueno no pude hacer mucho de todos modos me volvió a tocar unos niveles algo bajitos aquí lo importante es que seamos los primeros en llegar a la base donde está todos los lanzacohetes y todo esa vez es un problema eso porque si vas muy rápido o sin mucha velocidad luego no alcanzas a llegar como lo que acaban de ver vamos a ver si podemos este fastidiarles ay no qué onda nadie ha llegado eso es lo importante creo yo que nadie ha llegado al parecer hay que darnos prisa porque corremos riesgo de que hasta un lado tubo y nos falta aquí el insurgente ay me quemo ya mando chamuscando ahí tenemos un compañero vamos a ver qué nos falta hay un güey que está allá a lo lejos pero uy por qué me quiere dar este güey ah ya se tiró si le doy casi casi yo diría que mejor nos subamos porque el de acá también tiene la negra intención de llegar este obviamente no llegó vamos a ver si podemos matarlos pero el chiste es que no se nos vayan a mover de lugar tengo paracaídas y tengo dos qué chistoso chin la calculé mal y ese güey se voló muchísimo se voló ahí va el de la insurgent ay dios tenemos que darle al otro güey el otro cabrón creo que está escogiendo otro vehículo uy maldito se la libró vamos a tratar de darles eso es todo el compañero lo armó bien ahora vamos a tratar de ayudarle al otro compañero se la apliqué eso es todo bueno allí está ganamos la primera ronda afortunadamente vamos a tratar de sacar un poco más de ventaja y a ver qué tal nos va ok vamos a ver eso es todo ya cargo usualmente prefiero agarrar la insurgent pero esta vez se trata de velocidad más que nada para que ninguno de los otros se alcance a llegar ahí viene uno que se llama paulo es el nivel 57 ay no en realidad está mal puesta esa ¿cómo se llama? está mal puesta la la rampa porque no no llegas no llegas bien y si le das con mucha fuerza te pasas aplasté uno afortunadamente ahora nada más falta el otro no pude quedarme porque el otro me iba a tratar de dar obviamente vamos a tratar de atropellar a este bastardo que está aquí cambiando de coche ¡órale! ¿dónde crees que vas inutila? ¿dónde crees que vas? ven acá ándele ándele ahora nada más nos faltan a los dos de allá arriba va a ser interesante cómo les vamos a dar no, 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 no ok bueno un compañero al parecer ya aniquiló uno aquí tenemos al otro tratando de hacer su super maniobra vamos 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 wey me estás disparando a mí estúpido o sea me está dando a mí misma o sea no manches soy su compañero y me está dando el wey ok al parecer el compañero de allá atrás quiere escapar no lo permitiremos hay que tratar de agandallarlo ahí va uno listo así de sencillo sí, era dejarlo atascado y no dejarlo escaparse y darle con todo así de simple vamos muy bien va a estar difícil que que nos vayan a ganar o recuperar nos tocó del otro lado creo que el otro lado es un poco más corto de hecho si está como que mal hecho a las distancias porque de un lado llegas más rápido que del otro y este y eso si está fuera de lugar porque una rampa es más corta y la otra es más larga entonces si se dan cuenta nosotros ya vamos a llegar y ellos apenas están por llegar uy ahí es la cuestión al parecer hubo un dilema uy córrele córrele porque vienen estos y nos van a acribillar uy y luego mis propios compañeros ya ves que uy bueno vamos a primero agarrar más cohetes ahí está ya tenemos ocho agarramos el paracaídas ahí está diablos se escapó el güey de acá y ese güey salió volando muy lejos hay un güey aquí vamos a calcularle más o menos por dónde va ok ese no me lo esperaba estaba por darle a otro güey ah por qué desaparecen qué horas chingüentes desapareció uy ese baboso casi me mata y es mi propio equipo vea que luego tienen un tino los imbéciles y eso que son de mi propio equipo creo que la insurgent viene subiendo viene subiendo viene subiendo y no le di y uy ahí quedó ok a ese tampoco le di la insurgent se está yendo quién sabe a dónde Dios se está yendo ese güey está abandonando aparece el otro güey también agarró un insurgent así que voy a tratar de darle uy se desvió ahí se quedó va para ese lado hijo del churro se me escapó ey ¿cómo diablos me voy a bajar de aquí? el otro güey al parecer está cobardeando para sobrevivir supongo tengo que hacer algo tengo que hacer algo tengo que ver la manera de de ayudarle a mi compañero esto no es bueno esto no es bueno hay un güey que está hasta allá hay hijo de la chingada y se me sigue escapando el bastardo necesito un vehículo no me pueden echar la mano en eso cabrones tenemos menos de un minuto vean que el otro güey se echó a correr el otro cabrón también está ahí que huye 11 segundos y el otro güey se echó a correr tengo que calcular bien dónde cae hijo de la chingada el otro güey es un maricón el otro huyó y mis compañeros en vez de ir detrás de él ahí lo dejaron pues chido el equipo nos abandonó el bastardo infeliz ok estamos más cerquitas ahora no se crean creo que es el lado más largo vámonos lo más rápido 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 que se pueda sí ya están ligeramente más cercas pero el problema con eso es que pueden salir volando más fácil no se crean somos nosotros los que estamos ay güey no quítate este estúpido casi me revienta ahí está uno menos ahora el otro va a cobardiarle no destruyas los coches ni se te ocurra destruir los malditos coches porque no este güey ay no voy por el otro porque el otro se me hace que le va a huir ok ya está sí el otro estúpido los explota explota los coches pero el problema es ese solo ocupa un cohetazo más vaya que son estúpidos los de mi equipo solo ocupa un cohetazo más le di dos ya voy a ir a cambiar de insurgent estos son demasiado inútiles no me pasé de lanza ok necesito esto no 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 seas imbéciles te pones a estar cueteando desde la chingada inútil y así de fácil bueno, vieron como es que en realidad no es tan sencilla esta es que no puedes quedarte ahí arriba tratando de darle y mucho menos cuando te queda tan poco tiempo tienes que bajarte y ir a buscarlo y atascarlo que era lo que yo hice, verdad? pero pues no es tan sencillo cuando tus integrantes de tu equipo son algo toys no se crea nada, es que no estaban pensando claramente los bastardos en vez de ver la manera de ayudarme o algo, naa bueno, de hecho no debía haber votado no debía haber dejado así y ya pero bueno, bueno ya vieron esa partida espero y les haya gustado dejen su like por favor, suscríbanse al canal si quieren seguir viendo este tipo de material voy a seguir subiendo otras actividades o también inclusive si quieren algo en específico que suba en el canal respecto a GTA V o otros juegos pues déjenlo en la cajita de comentarios muchas gracias y espero verlos pronto hasta la próxima nos vemos, adiós gracias gracias